¡Hola! Bueno, somos el grupo Junior's Art de Diseño Gráfico de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez del municipio de Andes. Mi nombre es Lesslie Montoya y estos son mis compañeros. Juan David Restrepo. Junior Alejandro Montoya. Adrián Felipe. Isabel Quinter. Estamos en el reto 5 que es Popper Q. Bueno, al principio con un poquito de dificultad porque ya teníamos una historia planteada, era de hacer un estomotion, pero este ya era muy similar a uno que estaba en YouTube, para lo cual tuvimos que decidir cambiar la historia de la Historia de la Historia del municipio de Andes. Cada uno de los que acción a antiseptamente para ti es más importante. A la Historia de los Internos del municipio de Andes. Bueno, después de esto nosotros decidimos realizar una historia musical llamada El Hijo del Alumno, pero no llegamos a un acuerdo, por eso cambiamos la historia a esta final que ahora tenemos, donde Juan David realizó los dibujos, Leidy, Isabel, Adrián y mi persona hicimos los últimos detalles de la historia. Gracias por ver el video. Los personajes están basados principalmente en la famosa serie South Park, la historia está basada en mis gustos personales que son el drama, el terror y el vampirismo. Bueno, ya estamos en el reto 5, mi principal trabajo en este reto y muchos otros principalmente es la edición, pero si es totalmente necesario yo también me meto en las partes de desarrollo de personajes, desarrollo del guión o en las partes finales si es muy necesario. Bueno, en conclusión, el trabajo lo hicimos muy bien, muy bien elaborado, todo excelente, hicimos en realidad fueron tres con la misma idea del paper code, pero el trabajo en sí de esta técnica es muy agotadora, por llenar los dos minutos, por tiempo, por separar el estudio, de la media técnica y para sacar tiempo para hacerlo del reto fue complicado y más que todo reunirnos todos fue difícil, pero lo sacamos con éxito y esta es una muestra de ello. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video